y vinimos creo que a una una de las canchas muy difíciles de su américa ante un rival muy difícil creo que se hace muy fuerte en su cancha y lo suprimos lo suprimos los primeros minutos el primer tiempo no suprimos mantenerla con cero una pelota parada un descuido nos convierten pero creo que el segundo tiempo como dice el profe salimos a buscar resultados a buscar el empate mostramos red el día y lo que nos vamos con un poco con un sabor muy poco que no tuvimos en el empate lo buscamos lo buscamos no pudimos y vuelvo a repetir ellos hacen fuerte en casa y así como también nosotros no hacemos fuerte en casa creo que no también juegan entonces nada que reprocharnos creo que buscamos el resultado como el empate peleamos hasta la última pelota no se no olvidó y ahora hay que pensar en el próximo partido bueno los árbitros los conozco muy bien me han pasado muchos años tanto en copa libertadores como en torneo colombia probablemente estoy seguro porque conozco los árbitros que si el que hubiera dirigido el partido de Wilma Rolán en el cuarto árbitro creo que la situación habría cambiado porque esas dos jugadas la jugada del córner y la jugada del gol con un hábito con más experiencia probablemente hubiéramos tenido no a favor sino justicia para poder empatar el partido me quedo con muchas cosas positivas y creo que los rivales lo más importante creo que lo que he demostrado estas primeras dos fechas contra dos equipos candidatos los rivales probablemente no van a ver ya con otros ojos no van a ver un equipo que puede ser más superado creo que estos dos partidos nos han medido en buena medida para demostrarle a la copa de libertadores que el estrés no va a ser un equipo que va a venir a hacer la compasión de nadie sino que vamos a seguir a ganar en todos los escenarios contra todos los rivales no va a ser un equipo que va a venir a hacer la compasión de nadie sino que vamos a seguir a ganar en todos los escenarios contra todos los rivales y eso va a hacer que el FILE internacional, los rivales que nos enfrentemos van a ver a Strongers de otra manera y lo van a respetar como hoy lo hicieron saber varios jugadores de FUMINESE que manifestaron que es un equipo muy aguerrido, muy fuerte que los jugadores nuestros muestran una capacidad de superación mental muy fuerte y que esto no tengo ninguna duda que nos va a hacer crecer en el futuro y nos va a hacer mejores para poder llegar a los objetivos que buscamos muy contento de volver nuevamente aquí en este estadio vine con gente el año pasado, un estadio muy bonito, una cancha muy linda de jugar ante un rival muy grande con uno de los candidatos de la Copa Libertadores entonces creo que fue un desafío muy grande como te dije, creo que el equipo vino por primer, cuando se tiene que sufrir se sufre sufrimos los once, los once que estamos dentro de la cancha desde el arquero hasta el delantero marca entonces creo que se mira a un equipo muy compacto, muy comprometido con lo que quiere, con lo que quiere pelear entonces quizás nos faltó en la puntada final como decís, tuvimos situaciones para poder convertir, no pudimos ellos fueron un poquito más certeros en pelotas paradas nos convirtieron en descogidos nosotras entonces hay que trabajarlo eso, hay que trabajarlo eso nos vamos con un sabor agridulce como dijimos anteriormente porque podíamos llevarnos o arañar un puntito que sería, al final lo veríamos si nos sirvió o no para poder pasar a la siguiente ronda entonces vamos a descansar y a pensar en el siguiente rival y aprovechar lo que viene para poder trabajar y encarar el próximo partido